Así es, buenas tardes. Como lo ha adelantado, se trata de una pelea colectiva que se registró en la apartada Comunidad del Curillito, esto en el distrito de San Francisco, provincia de Veráhuac. Y es que de esta situación resultaron cinco personas heridas con arma blanca, específicamente con achete, entre ellos un menor de edad. Escuchamos las declaraciones del doctor Eduardo Banucci, quien es el director del Hospital Luis Chicho Sábrega, quien nos da a conocer el estado de salud de estas personas. El día de ayer se recibieron dos ciudadanos mayores de edad provenientes de San Francisco de Veráhuac, con heridas múltiples por arma blanca. El primer paciente con heridas severas a nivel del hombro fue intervenido quirúrgicamente en un estado crítico. Se le transfundieron tres unidades de sangre, incluso ahorita mismo está en ventilación mecánica, logrando mejoría. El otro paciente tuvo heridas en antebrazo, heridas cortantes severas. Fue también intervenido quirúrgicamente y que posteriormente en el transcurso de la semana reingresará al salón de operaciones para lograr entonces una operación reconstructiva del brazo. Estas cinco personas fueron trasladadas en hora de la tarde de ayer domingo al cuarto de urgencia del hospital doctor Luis Chicho Sábrega, procedente de esta comunidad. El Ministerio Público mantiene las investigaciones sobre todo porque se ha conocido de manera preliminar que estas personas, todos, miembros de una sola familia, protagonizaron una pelea supuestamente por peleas de tierras, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones y también lo que han indicado las autoridades hospitalarias es que dos de ellas están en condiciones delicadas, sobre todo por los golpes que recibieron con arma blanca. Es la información que tenemos desde la provincia de Veraguas, Ester Rodríguez, Next Noticias.